Música Hola Mauro, que tal, saludos y bendiciones Te habla Marco Antonio Condori Casas Departamento de La Paz de Bolivia Un gusto saludarte Y bueno, hermano, contarte que actualmente estoy estudiando En la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar Y estoy formándome para ser maestro en la especialidad de educación musical Y ya voy a mi tercer año, ¿no? Y bueno, como pueden notar, soy una persona siempre ya desde el 2009 Y por una enfermedad que se llama desprendimiento de retina Bueno, a través de eso he conocido la música Y en verdad me ha encantado mucho y le debo mucho a la música Y es por eso que me estoy formando para enseñar música a jóvenes Y bueno, en este mi proceso de formación he tenido muchos problemas Y ya que para aprender piano y como también acordeón Me han dado métodos de aprendizaje para independencia de manos Para aprender acordes, escalas, etc. Y en las cuales me dieron en tinta, ¿no? Me dieron dosieres en las cuales Por mi limitancia de no poder ver Se me ha hecho difícil En ese sentido He buscado una manera de cómo aprender Y he conocido lo que es musicografía braille Y en esa búsqueda me puse a pensar ¿Qué mejor puede ser si hubiera métodos que estén adecuados para nosotros? En este método de lo que es musicografía braille En todo este tiempo En los pocos textos que hay Pude encontrar algunos himnos patrióticos acerca Bueno, himnos patrióticos de mi país Y que los estuve estudiando Pero lamentablemente no Como no tuve una buena capacitación Hay ciertos puntos en los que por ahora no los entiendo Pero que lindo sería que estén adecuados para nosotros Ya que eso nos ayudaría A que nosotros nos podamos independizar musicalmente Y que nosotros podamos manipular cualquier instrumento Con facilidad Ya es por eso que vengo a acudir a eso, ¿no? De que de alguna u otra manera Hubiera algún lugar Que por lo menos haga ese asesoramiento Acerca de musicografía Ya que aquí no hay mucha capacitación No soy el único Hay muchos compañeros que tienen hambre de aprender Lo que es musicografía Interpretar los instrumentos de la mejor manera Y así también para poder enseñar Entonces en ese sentido Es muy importante la musicografía braille Ya que puedes realizar tus propios arreglos Para coros También realizar partituras para piano Como acordeón y diferentes instrumentos Este método de musicografía braille Es muy interesante Ya que nos ayuda a nosotros, a las personas ciegas A que podamos desenvolvernos de la mejor manera Bueno, voy a explicar muchas cosas más, Mauro Pero como puedes notar Aquí en mi país hay mucha necesidad acerca de eso Y como te dije Qué lindo sería Que haya textos Para nosotros Para las personas ciegas Y que sea accesible Lo que podamos conseguir en algún lugar Y bueno, acá en mi país se hace difícil Bueno, eso te puedo hablar acerca de la importancia De la musicografía braille Mauro Y bueno, también agradecerte Por todo el apoyo que nos vienes hasta ahora Gracias por velar de alguna u otra manera por nosotros Y agradecerte por todo eso Eso sería, Mauro Un gusto saludarte Y que Dios te bendiga Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!